Hola amigos, me estuvieron pidiendo mucho poder tener nuevamente varias aplicaciones aquí en la pantalla como ustedes lo pueden ver Sin embargo, el tema que lo teníamos utilizando Future UI ya no está más en la tienda de temas Si quieres aprender cómo hacerlo nuevamente sin descargar ninguna aplicación, sin ser root No necesitas absolutamente nada más que tu teléfono Pues si quieres aprender cómo hacerlo, empezamos rápidamente con este video Iniciamos rápidamente con este video, como tú puedes ver, aquí yo tengo varias aplicaciones en la pantalla de inicio Este es mi teléfono personal, el Xiaomi 12 Y aquí te voy a enseñar la configuración que yo tengo en este teléfono Vamos aquí a pantalla de inicio, ingresamos Vamos aquí a las aplicaciones, el diseño de la pantalla de inicio Y como tú puedes ver, tengo muchísimas opciones, muchísimas opciones como tú lo puedes ver aquí La opción que yo lo tengo utilizando en este teléfono es 7x10 Bueno, es exactamente el teléfono que lo estoy utilizando como mi teléfono personal Aquí está mi WhatsApp, mi Telegram, mi Instagram, como tú lo puedes ver Todas las aplicaciones que yo utilizo en mi día a día Y lo que vamos a hacer ahora ya no es configurar el Xiaomi 12, ya que lo tengo configurado en este teléfono Sino que vamos a hacer la prueba aquí en el Redmi Note 11 Pro versión 4G Como tú puedes ver, aquí yo no lo tengo la configuración Y lo primero que vamos a hacer es ocultar los nombres de las aplicaciones Como tú puedes ver, aquí las aplicaciones me vienen con nombres Entonces, lo que vamos a hacer es quitar los nombres, que no aparezcan los nombres Aquí donde dice no mostrar texto Lo eliminamos y de esa manera nos aparecen solamente las aplicaciones Muy bien, este es el primer paso que ya hemos hecho Ahora, lo segundo que vamos a hacer es ir a la tienda de temas Y vamos a ir aquí a la tienda de temas Vamos a ingresar aquí directamente Como ustedes saben, yo ingreso a la tienda de temas de esta manera Hago el pellizco en la pantalla Voy a la opción aquí de fondos de pantalla De fondos de pantalla Y luego voy aquí a la opción de temas De esa manera a mí se me hace mejor Y muy bien, aquí ya ingresamos Y el tema que vamos a buscar es este de aquí chicos Pero por favor, quédense hasta el final de este video Porque en ocasiones no se aplica esta configuración Y tienen que hacer por aquí un secretito Y el tema que vamos a buscar es este que dice Refresh UI Una vez que lo buscamos, le damos aquí en el buscador Y es esta opción el primero que nos aparece aquí en la lista Refresh UI Y le damos tap aquí Y muy bien, aquí está como ustedes lo pueden ver Es gratis, le damos aquí en descargar Espérense un momento Y una vez que ya descargó No le vamos a hacer tap en aplicar Ya que estaríamos modificando todo nuestro tema Y nosotros no queremos modificar nuestro tema Sino que lo que queremos es solamente aplicar este estilo Que haya varias aplicaciones en la pantalla de inicio Pues para eso vamos nuevamente aquí hacia atrás Y una vez que estamos aquí Vamos a hacer tap en el icono que nos aparece aquí en la personita Ingresamos Y luego vamos a la opción donde dice personalizar tema Ingresamos allí Y vamos a ir a esta opción que dice bandeja de favoritos En bandeja de favoritos vamos a buscar Refresh UI Como ustedes pueden ver aquí se encuentra Refresh UI Ingresamos aquí Y esto si lo vamos a aplicar Le vamos a hacer tap aquí en aplicar Y muy bien, ya no sale aplicado Solamente vamos a salir Y ustedes pueden ver que no ha cambiado absolutamente nada Como ustedes pueden ver no ha cambiado absolutamente nada Entonces vamos a ir aquí chicos a configuraciones Vamos aquí a configuraciones Y vamos a donde dice pantalla de inicio Aquí se encuentra pantalla de inicio Ingresamos Y vamos a la opción que nos aparece diseño De la pantalla de inicio Ingresamos y como ustedes pueden ver Ya tenemos muchas más opciones De las que teníamos Vamos a poner aquí también 7x10 Le ponemos 7x10 Y ahora si podemos salir completamente Y aquí está Como ustedes pueden ver Está demasiado grande Aquí nosotros podemos modificar un poco los iconos Pero que es lo que pasa Antes de ir a modificar los iconos Quiero hacer un paréntesis Por ejemplo si a ti no te aparece esta opción Si tú no lo puedes poner 7x10 U otra configuración Lo único que vas a tener que hacer es Ir aquí a configuraciones Y aquí vamos a ir a la opción Donde nos dice aplicaciones Aquí en aplicaciones vamos a ingresar Siempre y cuando a ti no te aplique Estas configuraciones de varios iconos en la pantalla Vamos aquí a donde dice administrar aplicaciones Vamos aquí a donde dice launcher Escribimos launcher Y aquí está launcher del sistema Ingresamos aquí Y le vamos a dar a forzar de tensión Si le damos forzar de tensión Y le damos en aceptar De esa manera Ya va a reiniciar nuevamente Tu launcher del sistema Y vamos a poder aplicar Toda esta nueva configuración Que tú ya has hecho Como tú puedes ver Aquí ya hemos aplicado esta configuración En el caso mío Si ha funcionado Pero si a alguno de ustedes No le funciona Recuerden hacer esta opción Ok Ahora si seguimos con la configuración Lo que vamos a hacer es cambiar El tamaño de los iconos Vamos aquí a pantalla de inicio Ingresamos Vamos al tamaño de iconos Ingresamos al tamaño de icono Y lo vamos a cambiar Creo que en este tamaño Está bastante bien Como ustedes lo pueden ver Ahora si vamos hacia atrás Salimos Y aquí tienen Y aquí como ustedes pueden ver Ya el tema está configurado Con varias aplicaciones pequeñas En la pantalla Y puedo tener acceso directo A todas las aplicaciones Que yo quiera Sin ocupar mucho espacio En mi pantalla Así que si les gustó este video No olviden darle manito arriba Suscribirse en el botoncito De aquí abajo O aquí al costado No te cuesta nada Pero me ayuda mucho Nos vemos la próxima Recuerda yo soy Fersabala Bye bye